El Departamento de Prensa del Poder Judicial informa que en razón de orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, se deberá aplicar una limpieza profunda a todo el edificio principal de los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Debido a labores de limpieza y desinfección profunda que demandan tiempo, se indicará mediante este medio cuando se brinde la reapertura al edificio. El edificio fue cerrado este lunes.